Ciencia y tecnología son conceptos que suelen confundirse, y aunque están estrechamente relacionados, en realidad tienen que ver con cosas completamente distintas. A menudo se achacan a la ciencia daños o problemas causados por determinadas tecnologías, como sucede con la relacionada con combustibles fósiles o con la tecnología nuclear. De forma resumida podemos definir la ciencia como la búsqueda sistemática y rigurosa del conocimiento, a través de la observación y de experimentos del universo que nos rodea, y a la tecnología como la aplicación práctica en distintos niveles de estas formas de conocimiento y de otros adquiridos en tiempos anteriores. Ciencia y tecnología están estrechamente entrelazadas, como puede observarse en campos como la física y la exploración espacial. La observación del universo y los descubrimientos van aumentando a medida que mejoran los sistemas de observación astronómica, o instalaciones como los aceleradores de partículas. A continuación comparamos diferentes aspectos que revelan las diferencias entre ciencia y tecnología. Ciencia. La ciencia es una actividad que estudia de forma sistemática fenómenos y estructuras del mundo físico y natural, a través de la observación y experimentación. El conocimiento resultante de este estudio debe cumplir con determinados requerimientos para ser aceptado como conocimiento científico. Su etimología remite al latín, escientia, conocimiento. Objetivo. El objetivo de la ciencia es ayudarnos a entender los procesos y fenómenos físicos y naturales del universo. Se puede decir que el propósito de las diferentes ramas de las ciencias es la búsqueda del conocimiento. Método. El método fundamental de las ciencias es el llamado método científico, que básicamente consiste en observar, elaborar hipótesis o predicciones, ponerlas a prueba a través de experimentos que puedan ser replicados y a partir de los resultados proponer explicaciones. El método científico permite poner a prueba una y otra vez todas nuestras teorías. Por ello, las ciencias se renuevan constantemente y se considera la duda sistemática como una virtud de todo investigador. Ramas de la ciencia Se dividen en tres grupos. Ciencias formales, matemáticas, ciencias de la computación, lógica. Ciencias naturales, biología, física, química, geología, astronomía. Ciencias humanas, filosofía, fiología, hermenéutica, ciencias de la religión, estética, ciencias de la educación, ciencias del arte, historia, psicología, antropología, derecho, geografía. Resultado. El resultado de la ciencia y de la aplicación del método científico es la obtención de teorías y conocimientos científicos objetivos. Desde la revolución científica en los siglos 16 y 17 hasta nuestros días, el camino recorrido por la humanidad y su sed de conocimientos ha sido gigantesco e incomparable con otras épocas de la humanidad. En campos como la genética, la física, la medicina, la biología y la química no hemos dejado de avanzar. Cada vez sabemos más acerca de los orígenes del universo, de la vida y de lo que nos hace humanos. Estos avances y sus derivaciones tecnológicas han obligado a los investigadores a preguntarse por el sentido ético de investigaciones que podrían alterar profundamente nuestra vida o el futuro del planeta. Ejemplos de tecnología. En física, los ejemplos pueden ser los estudios sobre la gravedad, la observación de satélites y planetas. También el desarrollo de la teoría de la relatividad, la radiación y la composición y propiedades de los átomos. En biología, los estudios de los microorganismos, virología y zoonosis, enfermedades que se transmiten de animales a seres humanos y viceversa. En genética, los avances en el conocimiento de la composición genética de animales y plantas. En mecánica cuántica, el electromagnetismo y los estudios sobre las ondas de radio. Tecnología. La tecnología son las distintas aplicaciones, científicas o prácticas del conocimiento científico. Existen técnicas y tecnologías resultantes de la experiencia y la tradición, aunque actualmente las tecnologías mayormente provienen de la aplicación de distintas investigaciones científicas. Su etimología remite a dos términos griegos, tecne, arte, oficio y logía, tratado, estudio. Objetivo. El objetivo de la tecnología es conseguir aplicaciones prácticas a los avances científicos en distintas áreas, entender las posibilidades del conocimiento, desarrollar herramientas y técnicas para facilitar la vida, resolver problemas o para destruir la vida, cuando se trata de tecnologías bélicas. Actualmente se busca desarrollar nuevas tecnologías más amigables con el ambiente, que permitan reemplazar las tecnologías contaminantes. Método. En el desarrollo de la tecnología existen tantos métodos como técnicas y procesos artesanales e industriales. Predominan los procesos de ensayo y error, seguidos por continuos mejoramientos en la calidad de los productos o saltos hacia nuevas tecnologías. Ramas de la tecnología. Tecnología aeroespacial. Agricultura. Ganadería. Computación. Comunicación. Construcción. Diseño. Electrónica. Energía. Ingeniería. Salud. Hidrología. Industria. Tecnología militar. Nanotecnología. Biotecnología. Transporte. Entre otras. Resultado. El resultado de la tecnología es resolver problemas para ciudadanos, organizaciones y estados. Aunque la tecnología siempre ha sido parte de las sociedades humanas, fue a partir de su asociación con las ciencias que se convirtió en un factor esencial y profundamente transformador, hasta el punto de hacernos hablar de una civilización científico-técnica. Los últimos tres siglos han sido determinados en gran medida por una serie de revoluciones tecnológicas, desde la revolución industrial a mediados del siglo XVIII hasta la revolución actual en las tecnologías de información y en otros campos, denominada revolución industrial 4.0. Los usos de la tecnología actualmente se encuentran bajo una revisión crítica, pues también han puesto en peligro nuestro futuro y el de la vida en general en el planeta Tierra. Por suerte, también contamos con tecnologías alternativas. Ejemplos de tecnología. En biología se ha derivado tecnologías en campos como la agricultura, la ganadería, la medicina, etc. La física registra avances que van desde la industria automovilística hasta las redes sociales y los viajes espaciales. Por no mencionar todos los cambios geofísicos sufridos por el planeta y a partir de la química, se ha desarrollado un complejo tecnoindustrial que abarca desde cómo nos vestimos hasta cómo nos alimentamos. Desarrollo de las tecnologías de la aviación y los viajes espaciales. La Estación Espacial Internacional, los viajes a la Luna, la tecnología satelital, los telescopios espaciales y las sondas espaciales son también ejemplos tecnológicos. La tecnología nuclear. Los usos médicos de la radiación para tratamientos contra enfermedades como el cáncer. Las plantas nucleares para la producción de energía eléctrica. Los submarinos y rompehielos nucleares, las bombas y misiles nucleares. También el desarrollo de vacunas como las del coronavirus y tratamientos médicos para diversas enfermedades. Otro ejemplo es el desarrollo de semillas transgénicas, nuevos tratamientos para enfermedades genéticas, etc. Redes eléctricas, internet, telefonía celular, redes sociales, radio y televisión.